buena buena gente como estamos soy Senku en esta oportunidad les traigo la reacción al tema anda solita que es del AK420 Feat Gino Meya me basta decir que los dos están rompiendo AK no falla Gino tampoco así que vamos allá si te gusta mi reacción déjamelo saber en los comentarios suscríbete al canal y dale like ya gente anda solita AK420 Feat Gino Meya alta expectativa el tema los dos la rompen así que vamos allá un romantique un mensaje al directo solo pienso en ti cuando duermo y despierto y de todo lo que hicimos las veces que nos vinimos en el cuarto nos comimos se hizo bien anoche pregunté por ti me dicen que estás bien que ahora te gusta el brillo y el pelo si que buena combi Dime si tú a mí me concedes una cita O si a mí tú me concedes lista Para ese modelo de revista Esa culpa tu mira La camisita Sí, vale Ese corte de la K1 Flow, con tu Fájate Clave O falla Y son mil canciones Escribiendo este texto A ver si me recuerdas De las veces que lo hicimos contra la cuera Anoche gritaba mi nombre y hoy no se acuerda Y ahora anda solita Le llamo la atención Espera los llamantes que sean rosita La noche está pa' mí Dime si tú a mí me concedes una cita O si a mí tú me concedes lista Parece modelo de revista Esa culpa tu mira Es la que me incita Va Una chica como tú tan sola Sí Bien 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 Opa Cortecito llena se sacó Opa Dale Dale Llegó el palabreo ahí Voy a ver La noche Siga Dime si tú a mí me concedes una cita O si a mí tú me concedes lista Pareces modelo de revista Esa culpa tu mira Es la que me incita Qué bello Qué bella Qué bello Pusimos un golito Buenas fachas los cabros Facherines Cortecito ¿Qué les pareció el temita gente? Yo lo encontré buenísimo Balazo, yo creo que se va Balazo, balazo, balazo La parte del Aca se tiró su melódico También se tiró su chantito No falla, el Aca no falla Está buenísimo el tema Lo hacemos en el ascensor Mientras subimos pa' la habitación Llejando a ella te seré bien duro También sin condón Fante loca mientras tú te tocas Te quito el botón Y la madre a ti está loca Cuando combina con rock Y son mil canciones Escribiéndote que tú a ver si me recuerda De la PC que hoy Y dijimos contra la cuera Anoche gritaba mi nombre Y hoy no se acuerda Y ahora andaba Y la parte del Dino Yo creo que se lleva al tema Que buen palabra Que se sacó el Dino Esta parte clave Ahora Si me invitan a bailar me paso Si me vienen a perrear me enojo El mejor carrete está en tu brazo Y mi actor favorito Es mirarte a los ojos Toda onda solita Le llama la atención Es frío lo que me entra Si me va a ser cao de uno La noche está pa' mí Dime si tú a mí me conces una cita O si a mí tú me trae la vista O si a mí tú me trae la vista Parece modelo de revista Esa curva La poste mezcla Vino Un mensaje al directo Chorísimo Llámate contesto Y solo pienso en ti Cuando ser muy despierto Y de todo lo que hicimos Las veces que nos vinimos En el cuarto Buenísimo el tema cabrón Yo creo que se da palazo Si les gustó mi reacción Déjenmelo saber en los comentarios Suscríbete Y darle like a este video Me ayudaría Galeta Vale